En entrevista con la tesorera del municipio de Ciudad Fernández, contador público, Zaira Guadalupe Compián Rodríguez, dio a conocer que está por autorizarse un 4% a la ley de ingresos, aumento que estará reflejándose en la dirección de seguridad pública municipal, registro civil, giros mercantiles, entre otros. Mira, la ley de ingresos se realizó para entregarse el 15 de noviembre. Aún no la entregan ya publicada, está en proceso de que no la entreguen el Congreso. Hubo aumentos, se tomó en cuenta lo que nos sugirieron en finanzas, que fuera un 4% debido a la inflación, que viene siendo alrededor de dos pesos. Y sí, hubo aumento en todo, fue parejo el 4%. Algunos conceptos no lo manejamos así, pero el aumento en sí fueron alrededor de dos pesos, más o menos. Zaira Guadalupe Compián mencionó que 2013 fue de bajos ingresos, esperando que este 2014 el gobierno estatal les favorezca. Este, pues sí, en 2013 sí nos hubo un poco de decremento en las participaciones que nos envió el gobierno. Esperamos que este año sea muchísimo mejor, que nos aprueben las obras y, pues sí, servir a la comunidad. Se cubrió al 100% el pago de aguinaldos a todos los trabajadores del municipio, por lo que empiezan un 2014 con cuentas nuevas. No, no, bueno, primero por la ley no podíamos dejar pendientes. Este, se cubrió al 100% lo que fue el pago de aguinaldos a todos los trabajadores. Hoy no nos quedó saldo en pasivo en ese aspecto. Sí, todo quedó pagado. Lo 2013, ahorita ya empezamos año nuevo y cuentas nuevas. La tesorera del municipio mencionó que se está en espera que regidores autoricen el aumento a un 5% en el salario, aumento que se hará en forma general si regidores lo autorizan. No, 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 no ha habido aumento. Este, se piensa que va a ser un 5% general, pero aún no estamos en pláticas de que lo autoricen los regidores y, pues sí, está todavía pendiente eso. No se ha dado el aumento. No, 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 no.